No es neutra, la palanca es neutra Ajá, cabal no hay nada Para arriba, para arriba? No, para arriba despacio Es porque tengo Me pongo nerviosa Otra vuelta y se va Sirena Espere, enciéndalo Enciéndalo Sirenita, salí de cámara Enciéndalo, meta el clutch todo y enciéndalo Ponga el freno Este en el freno hija, este en el freno todo el tiempo Ya está encendido Meta primero y nos vamos con todo Sirena Recto por allá mi bebé Primero el clutch, todo el clutch Sampelo Sampelo, todo el clutch Esta hija, esta es el clutch Espérenme, para acá y para acá primero y vámonos ya Demole Queme llantas, queme llantas Saca el clutch, saca el clutch hija Vámonos para todo Fueros Vámonos para el cine ¡Vámonos filosofsinges! Vamos vecinos vamos porone Cine Cience Cine 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 Va bien, va bien, va bien, retroceso y nos vamos para atrás y se llevan para la clase ya ustedes porque si necesitan Ahora que vengan ya van a venir bien expertas, va a ver ¿Quieres el freno? No, el freno siempre ponganlo, el clutch meta todo y quítala primero, metala neutro Meta esto, ahora neutro, bájala este neutro aquí y ahora retroceso hasta el fondo Vaya despacito, vaya sacando aquel, ahí despacito va caminando y saque el freno también ahí vamos, mire ahí estamos, ahí estamos, espere, 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 para acá Freno, freno, vaya poniendo freno despacito, vaya poniendo freno No, poquito a poquito ya, poquito a poquito ya El freno, el freno siempre va a ser despacito si no hay un solo Ahí estuvo ahí ¿Va bien? ¿Va bien? Pablo es ahí, pero... ¿Qué le va? Es que me han dicho que no duche Mira los espejos siempre, no meta el freno ahí solo, ya se fue, ya se fue, dele que se fue Dele que se fue, dele que se fue Estoy llevando la tabla Dele más, dele más Dele que le falta, meta el freno siempre, ya, ya estuvo, ya estuvo Un poquito para atrás más Me gusta que esta vieja chida la llanta Ajaja, bien torento Para este lado Vuela Vaya sirena Vaya, póngale por favor, freno hermano, ya se puede bajar y ya se pueden ir ustedes Le vamos a dar la puntuación a cada una Si, esta bien Si Ya por lo menos ya no se queda Vaya No hay chiste Que paso, que paso Le dice la Le dice la Le dice la Le dice la Que maten las chantas Por Si le evitó la hija de un pedazo Mejor a de ganar Aquí salí un pedazo le dije a esa hija de mi porque no camisa me iba a mirar Vaya Si no, va bien, va bien Vaya puntuación ¡Venga hecha leña, vamos! ¡Pegue las pulsaciones! A la Jenny... ¿A la Jenny cuánto le ponen ustedes a la cámara? A la Jenny le traicionaron los nervios porque los nervios fueron los que traicionaron a la Jenny. Se puso nerviosa porque empezó a chocar el carro y iba a ir. Y sabe que le iba a tocar pagarlo a usted. Entonces se puso nerviosa y le vamos a dar un dos más o menos, por allá anda. Vaya, ya lo voy a alzar. ¿Ah? Ya venía a alzar el micro. ¿Qué? Ya venía a alzar el micro. Ajá. No, no, si falta, falta, falta. ¡Vaya! A la Lidia le vamos a dar... A la Lidia le vamos a dar en primera un cinco, en segunda un dos porque no sabe bien, se pone nervioso a la hora de agarrar la palanca y no sabe para dónde exactamente va. No, es que ayer me comentaron. Vi en Wendy, la vi usted. Es que ayer me enseñaron. ¡Ah, apenas! No le ponía por nada los nervios a la Lidia. ¡Vaya, Lidia! Pero le vino para no agarrar. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde no agarrar? ¡Vaya! ¡La Lidia, esposo de usted! No, esta es la Wendy. A la Lidia le vamos a dar como agarrar la palanca. De la Lidia es de sacar carros en los que las velocidades se dan con dedos. Primera. ¡Ah, pero es para la Wendy! ¡Pues eso! La Wendy, la Lord. Vaya, a la Lidia le vamos a dar, en primera le vamos a dar un sub cuatro. Más o menos, anda por cuatro. Y en segunda no sabe ni siquiera hasta la segunda. ¿No nos enseñan todavía la segunda? ¿No nos enseñan todavía la segunda? Ah, en retroceso le vamos a dar a la Lidia. Le vamos a dar un sub siete. Fijaos, porque en retroceso maneja bien la Lidia. ¡Ajá! ¡Pues eso! ¡Pues eso! Y el hombre me dice así que me falta que le haga la vida. ¿A los espejos? Yo voy. ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! Le digo a Pay, a Lidia la veo como cuando se ponía a jugar pollo con los carros en este... ¡Pues eso! 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 Y ella le pudo el volante, movida como nos le había enseñado. ¡Miren la salida de camaro! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¿Sabes que me dijo el señor? Que tengo que agarrar la palanca todas las noches. ¡Pues eso! Para practicar. Sí, sí, sí. ¡Pues eso! ¿Pues eso? Yo lo voy a enseñar ahí. ¿Si se presta usted para que practique? ¿Para que practique? Sí. ¿Le presta la palanca a usted? ¡Sí, claro! Igual una madre que llegó allí también. Le enseña al marido. A veces le enseña al marido. Así deje que le enseñe. Porque mi marido me dice que me abra. Y usted me dice que me cierre. Ahí dijo el hombre ayer. ¿Cómo es esto que le dijeron? A la hora de la puerta yo me imagino que se abre. Entonces, vamos bien señoras. No se preocupen. Que esto es paso a paso. Y si. Y miren. Una cosa tenganse por seguro. Que si no aprenden en las primeras clases. Les pagamos otras clases para que aprendan bien. Yo ya no. Estoy emocionada. No se agüiten ustedes por eso. Pero de que. A mi no me las puede pagar de casualidad. Pero de que tienen que aprender. Tienen que aprender viejas. No se den por vencida. Creen ustedes mismos. Y digan todo es posible. Si yo pienso que es posible. Así que no es por vencida. Yo no estoy en la primera clases. Y entro con todo. Y en la segunda. No. Nunca es tarde para aprender. Lo malo de esta vieja. La mentalidad está fallando. Mire. Está igualita que la hija. Cabalito. Vaya. Entonces. Que va a ser. Era un. Cómo se llama eso. Psicólogo. Ajá. Para que me diga. Que maneje bien. Que maneje bien. Y que pierda. Vaya que le vaya bien. Si tienen que irse ya. Adiós. Ahora pregunte. Ah. Es que me ayuda a pensar. Cuando voy con gente en el carro. Y yo nomás meto la pata. Y me vale real. Es cama. Es cama. Vamos a probar a Mickey y a la hueva. A la hueva. A la hueva y a Mickey. El que pruebe a Mickey. Nosotros probamos a la hueva. A Mickey. Súbase por favor. Micky. Micky. Yo me subo. Quiero morir. Allá al otro lado hijo. Brájate al otro lado hombre. Allá vente. No. Yo no me morí. Quien quiere morir. Quien quiere morir. Pero tiene más pena Mickey. Fíjense. 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 Fíjense que la Lidia anda bien. Si. No le estaba diciendo. Sabes que es lo que menos tiene el nervio. Es su nervio. Fíjense. 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 Primero ponen manos. Prenden manos primero. No las acabo. Vaya mire. Aquí están estas tablas Mickey. Así que nos vamos a ir aquí. Para esquivar esta tabla que está aquí. Vaya. Con las hachel lleva. Con las hachel Mickey. Espere que sale aquello. Espere que vaya aquello. Chillo no. Chillo no. Chillo no. Chillo no. No agarre paja Mickey. Vaya Mickey. Vaya Mickey está todo para allá arriba. Sí. Este camarada está. No. He hecho leño. Meta segunda Mickey. Vamos a la vuelta. Es algo agresivo. Es Mickey no puede bajar a las calles. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ya. Si nos vamos a morir hombre. Hey Mickey. Como que usted tiene experiencia con la palanca camarada. Jajaja. 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 O sea. O sea. No tiene pero le da uso camarada. Jajaja. Vaya vámonos retroceso pues. Retroceso. Veme. Neutro. Primero el clutch hijo todito. Ahí está. Ok. Pero mire. Espere que no está neutro. Aquí está neutro ve. Ahí. Vaya. Vamos para atrás. Con los espejitos hijo. Ya sabe va. Cuando te quedas bailando en el centro es neutro. Aquí no miras tanto. Mira los espejos. Ok. Aquí para acá que vas muy cerca de la columna. Va cama. Cuidado. 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 Suave. Mira aquí pasaste bien cerca de acá. Cuando vas de freno como le digo a la Wendy. Siempre con calma hijo. Porque ahorita mira. Si te fijas vas directo a donde están los obstáculos. Entonces primero para acá. Dale para acá. Y despacito te vas a ir. Despacito. Dale más para acá. Dale más para acá. Dale más todito. 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 Hoy despacito. Ir soltando el clutch. Y el freno teníamos soltado. Y va a ir cambiando. Y me tiene la pata. Soquen la camarada. Soquen. Ya voy a ir enderezando. Enderezado. 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 Espérate que vas muy rápido. Vas muy rápido. Para acá. Todito. Todito. Ya. Un caballo. Dale despacito para atrás. Cuando salgas de ahí. Hoy ponlo enderezado. 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 Todito enderezado. Es que no miras esto a Miki. Vos tienes que ver los espejos. Despacio. 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 La tabla va a pasar encima de la tabla. Encima de la tabla. Pasaste encima de la tabla. Dale que es una tabla nomás. Dale pues. Dale pues. Despacio. Despacio. Despacito. Dale. Vamos. Es que me tiembla. Espera. Miki. Es que me tiembla este pie ahí. Espera. 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 Cálmala. Cálmala. Cuando vas de resorceso nunca vas a ver esta cámara. Porque no todos los carros tienen esta cámara. Lo que vos vas a ver son los espejos. Ambos espejos y el retrovisor. Es lo que vas a ver cuando vas para atrás. Voy a tener ventaja en eso. Vaya. Esta cámara se la como que no existe. Caballo. Vaya. Otra vez. Primera. 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 Vamos. Primera. Aquí dale. Estos palos todos para allá. Dale para adelante. Ahí vamos bien. Dale despacito. Con calma. Despacito. No pasa nada. Mejor lento y seguro. Que te pasen los nervios. Dele. Rectecito. Cabal. Sin presión. Démosle. Démosle. Rectecito. Vaya. Por aquí suficiente. Meta cloche y freno. Vaya. Para que no apague. Hoy retroceso. Y nos vamos con calma. No mire esta cámara. Mira los espejos. Dale. Dale. Acelera. Ahí está el cloche un poquito. Ahí va ya. Los espejos. No me mira a mí ni la cámara. Despacito. No. Dale. Dale. Los espejos. Despacito siempre. Despacito. Vaya ya. Enderezalo. 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 Ahí. Un poquito más. Ahí te vas ya. Y después otra. Es que despacito miki. Despacito. 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 Lleva el freno puesto. Ahí vas bien. Solo un poquito. Porque siempre ahí el solo va despacio. Solo para este lado. Agarran ya. No lo aceleres. Cuando vas por retroceso. Solo con el cloche suelto. Con eso camina bien. Ya. Shhh. No está bueno. Ya cabello. Vaya caballo. Vamos más o menos caballo. Vamos más o menos. Vamos más o menos. Hoy vamos con la niñahueva. Vaya caballo.